Bueno Fede, ponete en tu lugar ¡Está gordo! Muy bien, muy bien Nos vamos allá al rincón ¿El rincón? Yo te diría que así como está, no vale Así Pero pará que tengo que darle bastante motor Sí, mira Lo va a traer para acá ¿Qué motor tiene? Un IMAX Sí, 3.800 No como en el cine ¿Qué? No como en el cine Son baratos los modelos estos, ¿no? Son baratos, son un regalo ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo todo armado, como lo podés pedir, después te lo mandan a la JEDEC? ¿Toda la logística tenés armado? Ah, bueno ¿Y José? Te llega impecable Salvo una paga, una... No, es muy cheap, muy barato ¿Qué haces Jorge, todo bien? Hoy traje el revólver ¿Trajiste el revólver? Vamos a ir a volar el revólver, a ver qué pasa Espero que no me salga el tiro por la culata Bueno, acá tenemos el piloto del revólver de Grey Plane No tiene bigotes como el piloto, pero bueno Anteojos sí, como uso yo, si no, no puedo volar Cuando hay sol con anteojos Y si está nublado, lo levantamos y vuela así Como a veces lo uso yo, que es acá arriba Pongo los anteojos y puedo ir a volar Ahora no tiene, son bigotes Está hermoso Mirá, estamos todos locos Y ahora el tema es... Ahora hay que volarlo Hay que volarlo, ahora Señoras y señores, que no vuela Ay, que huele, ahora Ay, que huele El conito El conito El conito Sí, ya se fue el fuego Sí, ya se fue el fuego Sí 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 Es rápido, bueno, giros, es estable, mucha velocidad y me parece que voy a aprender más con esto. Voy a volar, sí, voy a hacer algún tipo de probacia, espero que me dure, pero vuela muy bien, vuela un modelo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.